¡Hola amigos! Yo soy Jorge Martínez, Estef Fernández y Ruth Brioza. Y nosotros somos los ganadores de El Salvador Canta en su segunda temporada. Y hoy estamos muy bien acompañados aquí con Nicho y Nojosa para quien pide un fuerte aplauso por favor. Muchas gracias a todos, qué gusto de saludarles aquí en El Salvador Canta. Hoy en ausencia del mero mero Roberto Arauz, que dice que no tuvimos la capacidad económica para poder pagarle para que él sea el conductor. Así es que me dejó de conductor a mí, pero muy contento y estoy aquí muy feliz con los ganadores de El Salvador Canta segunda edición. Vamos a hacer una serie de preguntas, nos vamos a conocer un poquito más y vamos a conocer también un poquito más de la esencia de estos tres ganadores de la segunda edición. El Salvador Canta, pues compañeros, porque ya son los ganadores, ya nos podemos hablar de tú. Estoy muy contento, me sentí muy feliz de haberlos visto en la final, de participar junto con ustedes y ver que se les tomó muy en cuenta a los jueces cada uno de los puntos que eran muy importantes para ustedes saber en qué acertaron, qué les falló. A mí me gusta eso en un programa así, porque nos dan a conocer y seguimos aprendiendo nosotros. De hecho, es más, cuando se subió a cantar Roberto Salamanca dijo, sentía que tú eras mi juez, Nicho. Entonces, todavía, todavía, aún cuando nos ya dedicamos a esto y yo supongo que ahorita vamos a preguntarles qué tanto tiempo llevan también en la música, porque aún que nos dediquemos a esto y llevemos mucho tiempo, siempre existe la responsabilidad, a veces el nervio, porque todavía pensamos que algo nos pueda fallar. Pero, pues en un programa como estos, todo puede suceder. Entonces, vamos a iniciar con preguntas nada más para ir como desmenuzando lo que sintieron desde el inicio de esta segunda temporada. Por ejemplo, tú, Ruth, que eres la más jovencita de los tres. No sé si de todos los que participaron, supongo que sí. Pues yo, mi edad son, yo tengo 19 años. 19 años. ¿De dónde tú eres? Yo soy de Berlín, Berlín, Usilután. Berlín. Ahorita me puedo empezar a recorrer el país porque no conozco todos los municipios. ¿Cómo les dicen aquí los departamentos? Y, bueno, me puede sorprender el que no conozco Berlín. ¿Por qué se llamará Berlín? ¿Tú sabes algo de eso? Bueno, se llama Berlín porque nuestro pueblo fue fundado por alemanes. Ok. Tiene raíces alemanas, como por ejemplo, tenemos una campana que nos la trajeron desde allá. O sea, nuestro pueblo está lleno de cultura. Y le puedo decir de que allá la gente pues siempre lo va a recibir con los brazos abiertos. Qué bueno, pues hay que ir, hay que conocer. ¿Cuánto tiempo tienes tú en la música o es tu primera intervención en algo así como musical? No, yo tengo entre 8 a 7 años en esto, lo de la música. ¿Desde muy niña empezaste? Yo desde bien pequeña empecé en la música. ¿En la escuela? ¿En la iglesia? En la escuela, en la escuela, en pequeños lugares así como por ejemplo, el día de la madre en la escuela yo me ponía de que quiero cantar, quiero cantar. Entonces, me subían en una concha que nosotros le decimos que está en medio del parque y ahí se ponía un señor que se llama Juan, Juan Atena, así le dicen. Entonces, ahí se ponía con sus aparatos y pues yo me subía y ya, ahí empezaba a estar cantando y pues son momentos tan emocionantes y tan bonitos que yo me los vivo. A mí me encanta. ¿Ahora los recuerdas? Porque bueno, ya supongo que eso ya no sucede contigo, a lo mejor Juan sigue ahí o ya no? Ya no. ¿Ya no está con nosotros? Este, sí, sí está vivo, pero ya. Se la pone muy duro, ¿no? No, 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 no. Yo iba a llorar, Ruth. No, no, no está ya en esto de lo de la música, pero sí, sí. Le mandamos un saludo a Juan, que todavía está con nosotros. Muy bien, así empezaste tú. Bueno, sí. ¿Cómo fue como el inicio de lo que fue la...? Sí, fue ahí poquito por poquito. Ya después me llamaron de una orquesta, anduve en varias presentaciones, en colaboraciones y pues así poquito a poco fui escalando. Ya después, este, me enteré del concurso y entonces decidí mandar mi video. ¿Cómo te enteraste? Me enteré a través de, este, el Facebook. A través de Facebook. Este, yo estaba viendo, mi mamá estaba viendo también. Y mi mamá, mirá, aquí está el, este, un concurso. ¿Qué decir? Sí, es que no, no sé, no sé, estaba entre sí y no. Entonces, después me, me, pues, ya, después me decidí y mandé el video. Bien, qué bueno que te decidiste. Mira, tercer lugar en la segunda edición de El Salvador. Cántate, felicito. Gracias. Disfruté mucho tu participación. Hay una canción que hiciste de Amanda Miguel que, bueno, hasta te tiraste al suelo. Sí, de verdad que, este, cuando, es, cuando estoy en el escenario, yo vivo las canciones. O sea, no es solamente por subirme y cantar. Uno vive la canción, la siente en el corazón. Uno tiene que, en ese mismo instante, sentir lo que dice la canción. Por algo uno tiene que saber su significado. Y cada una de las acciones que se hacen en el escenario tiene que tener un propósito. Así es. Muy bien. Pues ella es Ruth. Amigos, vamos a platicar también con el segundo lugar de esta segunda edición. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Bien, bien. ¿De dónde tú eres? Muchas gracias, Nicho. Un placer para mí también estar contigo y con las demás ganadoras. Yo soy de San Salvador, de Mexicanos. O sea, que se llama Mexicanos. Ah, sí. En San Salvador. Mexicanos. Pero, ayer, ayer, este, en el evento este, ¿vinieron de tu lugar? De ahí, creo que no, pero sí, personas que son de la iglesia y otros amigos míos. De hecho, hay personas que son de ahí, de Santa Tecla, de Merliot, que llegaron a la final. Ok. Entonces, sí, me acuerdo. Pero, ahorita vamos a esto. Tengo unos vecinos que viven justo enfrente, que cuando yo llegué a la casa, habían decorado la entrada de mi casa con globos y la puerta de mi casa con un cartelito. Y me han puesto muchas felicidades, Jorge, por este logro. Y sí fue, sí, y sí fue bien bonito llegar. ¿Eres no te lo tenían preparado sin saber en qué? Yo no sabía, yo no sabía. Pero ellos sí sabían. Ellos estaban viendo, ellos estaban viendo, vieron por Facebook o por la televisión en el programa, porque ya sabían. Y resulta que me dijeron, bueno, qué lástima. Nos lamentamos no haber ido, pero me dispusieron ese detalle con mucho cariño de parte de ellos y yo me sorprendí porque yo fui a cenar con unos amigos después de la final y llegué como a la 10 de la noche a mi casa y vi eso y me sorprendió. Yo le tomé un video, una foto, lo subí a mis redes. Qué buena onda. Sí, muy, muy lindos gestos que tuvieron ellos conmigo también. Pues fíjate que yo he estado leyendo las redes y yo soy muy franco, por si todavía no me conocen bien. Y he estado leyendo las redes y estaba viendo que dicen que al primero y al segundo lugar ya se les subió, dicen. ¿Qué onda con eso? ¿Será? Dijeron eso, yo creo que dijeron eso de mí en todo el programa. ¿En todo el programa? ¿Por qué será eso? A lo mejor a veces tenemos cierta personalidad que la gente cree, que nos creemos mucho, pero así es nuestra personalidad quizás. Quizás sí, pero la gente no se toma el tiempo de como escribirme a mí o decirme a mí directamente, pero yo, bueno, ellos que han estado conmigo saben que yo soy, no sé, no es por decirlo, pero yo creo que yo soy de las personas más tranquilas que existen. Más sencillo, más humilde. Sí, no sé, aunque Roberto Arauzica que no. Bueno, ella dice que no. Estef, a ver, pásale el micro. No, Estef. ¿Cómo que no? No, yo creo que tienen razón. Mentira. No, y de hecho... También dijeron de ti, ahorita te voy a preguntar a ti también. No sé por qué en realidad percibieron eso en mí, quizás, no sé, yo no lo sé de verdad. Mira, la gente opina porque a veces no conoce realmente a la persona. Mucha gente que está a nuestro alrededor, que son los más cercanos todavía, aún así opinan y mal. Imagínate la gente que no te conoce, que simplemente te ve en las redes y cuenta, ¿no? Exacto, exacto. Pero lo quise mencionar porque sí, de ustedes dos, de Ruth no dijeron nada. No sé, a Ruth todo el mundo la ama, ¿verdad? Sí, a todos hemos dicho eso siempre. Ay, Ruth. Nadie dice nada de Ruth. Vamos a platicar más al ratito, un poquito más. Vamos al primer corte para que nos organicemos. Perfecto. Y les sigo preguntando, quiero conocerlos más. Perfecto. Vamos a un corte, amigos. En Salvador canta, con nicho y no josa, segunda temporada. En Salvador canta, con nicho y no josa, segunda temporada. Bueno, y fuimos a un corte porque ya mandé pedir mi cafecito para poder tener esta charla más amena con nuestros ganadores de El Salvador canta. Estábamos platicando con Jorge y comentábamos esto, pero cambiemos de tema. Tú, que eres de aquí de San Salvador, y entonces, ¿cuánto tiempo tienes que te dedicas a la música o es tu primera intervención? No, dedicarme a la música, de lleno al 100%, tengo dos años y medio. Había estado en algunos proyectos antes, pero fueron proyectos como fugaces y no... Pero estabas en estos grupos de bodas, 15 años, ¿a qué te dedicabas? Estuve en una orquesta, en una sonora, hace 7, 8 años, pero quedó, ese proceso quedó ahí en el olvido. Yo siempre seguí dedicándome en la iglesia, siempre ejercí la música y siempre me gustó de pequeño. Pero ya 100% dedicarme a esto fue justo después de cuarentena, a finales de 2020, que comencé ya a dedicarme 100% a la música. ¿Tocas algún instrumento? Toco el piano, la guitarra, el bajo, en la iglesia toco el bajo. Esos son como mis tres instrumentos que son los que más... ¿Cuál de los tres desarrollas más, según tú? Tengo más tiempo tocando el bajo, pero me gusta mucho más el piano, pero digamos que quizás el bajo por el tiempo que llevo tocando. Quizás es el que más domino. Pues bueno, así como le dije a Ruth, también tu intervención en la final estuvo sensacional. La verdad es que los cinco estuvieron muy bien y ustedes lo pueden aceptar perfectamente. También tenían opciones Ronnie y Bea, ¿verdad? Tenían opciones también. Lo que sí vi en la final es que, como dijeron los jueces, y eso es real, quien tuviera menos errores era quien iba a llegar a la final. Mucha gente sí les gusta mencionar cosas en las redes sociales. Es muy sencillo, pues nada más le ponen así y ya. Pero ver la intervención y aparte ver el proceso, esto ya llevamos alrededor, fueron como tres meses de preparación, de checar qué canciones iban a escoger, qué canciones sí les permitían cantar, otras no. Porque esto es un proceso normal, ¿no? De repente si estamos en un como un denominador y si sale alguien queriendo cantar thrash metal, pues como que no, espérame, ¿verdad? Estamos chupando tranquilos. Entonces, ¿cuál es el género que tú manejaste más? El romántico, supongo. Sí, sí, más pop. Yo creo que mi fuerza es el pop y en el programa, bueno, en la final me pusieron una salsa también. Sí, sí, que te salió muy bien, por cierto. Que también me gusta, pero creo que mi género favorito o el que más domino es el pop, balada, el pop romántico, creo que es lo que más domino. Y creo que a lo largo del, bueno, canté rock también creo, rock en español. Sí, algo de rock. Y eran retos también para mí porque no estoy acostumbrado. ¿Tú no fuiste el que cantó la de Prisioneros? ¿Quién fue el que la cantó? No, Prisioneros. En el tiempo en que cantaron esa de Prisioneros, quien haya sido, la de El Tren al Sur. Ah, El Tren al Sur fue Walter. Walter, bueno, que no llegó ni a la final. Sí, no llegó. Yo te voy a decir por qué luego de repente uno dice, oye, pero si no llegó a la final, pero destacó en esa participación. Por ejemplo, a mí me gustó mucho su interpretación de esa canción. Yo en el primer concurso que hice, quedé en quinto lugar. Siempre se los platico a todos acá en El Salvador. Y los cuatro que estuvieron arriba de mí no hicieron nada. Entonces no la tienen como que ya hagan nada. Aún siendo el primero, segundo, tercer lugar, pueden no hacer nada. ¿Cómo es que sí pueden lograr hacer algo? Pues insistiendo, ¿verdad? Así es que bueno. Jorge, te deseo que la carrera vaya hacia adelante. Aquí en El Salvador hay mucho talento, se los he dicho desde hace muchos años. No solo en estas visitas que he hecho. Desde hace muchos años le he dicho a toda la gente que hay mucho talento aquí. Pero hay que desarrollarlo también. Y pues bueno, en la final también estuvo la presidenta de Sassin. Y dijo cosas bien importantes. Porque también en México ha surgido esta idea de decir, oye, ¿por qué no dicen quiénes son los compositores de cada canción? Aquí les pusieron cada participación de ustedes en cintilla quién era el compositor. O por lo menos quién la cantaba antes. Y eso está bien. Qué bueno que la señora lo mencionó muy bien. La presidenta dijo, Aquí hay muchos que no están presentes físicamente, pero están presentes a través de su canción. Y entonces me causó un buen sabor de boca el saber que sí están presentes los compositores. Yo que canto muchas canciones que no son mías, o la mayoría no son mías, pues sí menciono a veces los compositores. Es como darle el... Él es el chido, ¿no? Y bueno, yo la canto. Y sí está bien ser el intérprete, pero hay que darle su crédito al compositor. Claro que sí. Oye, pues felicidades, Jorge. Vamos ahora con la campeona, ¿no? Estef. Ajá. Hola. También de ti vi ahí algunos comentarios en las redes sociales, equivocados completamente, porque yo ahora, todo este tiempo que llevamos conociéndonos, he visto que son gente buena, gente sencilla, humilde, buena onda. Entonces no me van los comentarios que yo veo en las redes. No se dejen llevar. Yo tengo ya 40 años en la música, pero de conocido llevo 23. Y esos 23 años, yo creo que de esos 23, 20 años he sido atacado. Y me han dicho que soy la peor persona del mundo. Y luego ya se meten con tu familia. Entonces estén preparados para que todas las cosas que se digan en las redes sociales, si no son gente que realmente los conoce, ignoren esos comentarios. No sirven, no suman, no aportan. Y se los digo como un buen consejo que les puedo dar después de tantos años de haber sido atacado. Bueno, tan atacado fui que hace no tantos meses se re mejora el Twitter. Porque no vivo del Twitter tampoco, o como decían hace algunos años, es que uno vive de likes, ¿no? Nosotros vivimos de otra cosa, de sentimientos, de emociones, de cosas buenas que nos pasan en la vida. Así es que, pues bueno, te pasó algo muy bonito en la vida. Yo sí vi tu participación, la vi de primerísima fila. Me tenían ahí como el apestado, ¿no? Ahí solo. Dice, no se junten con él. No, me tenían en una silla de honor, una mesa de honor y me sentí muy bien. Pero quería platicar algo con alguien y pues no tenía a nadie al lado, ¿no? Y quería hacer comentarios sobre ustedes cuando los estaba viendo en el escenario. Y lo que vi en ti, Steph, de verdad te lo digo, es una seguridad, pero impecable. Así es que, pues felicidades por eso. ¿De dónde tú eres? Soy de aquí de San Salvador también. Sí, aquí nací. Soy de, bueno, yo creo que los que viven aquí en San Salvador, la mayoría conocen ahí por el lado de Mariona, cerca de donde vive Jorge. ¿De ahí de mexicanos? Cerca de mexicanos. Sí, cerca de mexicanos. Realmente, para mí es un privilegio el poder venir de un lugar que la gente puede decir, bueno, de aquí no sale nada bueno, ¿verdad? Porque aquí en el país hemos sido muy afectados por muchas cosas durante años, ¿verdad? Y creo que casi nunca se le ha tomado importancia a las cosas buenas, al talento que tiene la gente. Y gracias a Dios, pues poco a poco vamos tomando un poquito más de fuerza y pues aquí estamos. Pues tú vas a ser ejemplo para la gente de ahí, la gente que, bueno, no solo ahí, tus vecinos también de colonias van a decir, pues yo también quiero, quiero destacar como tú lo hiciste. Y pues bueno, vas a ser un ejemplo, van a ser los tres un gran ejemplo. ¿Y tú ya te dedicabas a la música? Sí, bueno, yo canto desde que tenía 15 años. ¿Cuántos años tienes? Tengo 31. En la final dijiste, tengo 16 años dándole duro, porque canto desde los 15, y ya sabía que tenías 30 años. Pero quería que lo dijeras, porque luego todos los artistas le hacen como que, ay no, no puedo decir mi edad, ¿por qué no? Yo tengo 54, y tengo apenas 40 dedicándome a la música, yo empecé a los 14. Entonces, 31 años. 31 años. Y de los 31 años, ¿dónde te has sentido en la etapa que crees tú que ha sido la más productiva en la música? Bueno, realmente quizás durante todo este tiempo ha sido así como que bien intermitente mi participación en el medio musical, porque he tenido como, digamos, varias pausas. Bueno, yo tengo un bebé, me tuve que retirar por un tiempo para dedicarme a mi hijo. Luego volví a retomar, y pues siento que la etapa más fuerte fue en el tiempo donde empecé a cantar con orquestas. Bueno, la primera orquesta en la que yo canté fue en una que se llamaba Salsa Power. Pero era una orquesta de salsa. Entonces, en ese tiempo, siento yo que tomé mucha fuerza porque la gente me empezó a conocer, sobre todo por una canción específica que he cantado en esa orquesta. Y creo que ese fue quizás el momento. De ahí para acá, también he podido crecer porque la orquesta a la que pertenezco hoy día también, pues creo que me ha dado mucho, mucho conocimiento, ¿verdad? Y gracias a Dios por la oportunidad que tengo de conocer, no solamente en el sentido artístico, sino de conocer muchos lugares también de mi país que nunca me imaginé conocer. Así es, así que... Mira, pues así como tú hiciste tus pausas en la carrera, nosotros vamos a hacer otra pausa para seguir platicando contigo, y luego ya hacemos más preguntas y respuestas. Ustedes también me van a cuestionar algo para saber y conocernos un poquito más. Ya volvemos, amigos de El Salvador Canta. Estamos en la entrevista con los tres finalistas y ganadores de El Salvador Canta Segunda Edición. ¡Suscríbete al canal! Y ahora, en El Salvador Canta, No Cover, presentado por Sassim. ¿Qué tal? ¿Mi nombre es Sergio García? Me gusta que me digan el nombre artístico que es Don Sergi, que es Don de este señor, ¿verdad? Don y Ser, como soy Sergio, Sergi, con Y y latina. Al final me gusta componer, es una de las razones por las que hoy voy a hablar con ustedes. Por eso es que soy miembro de Sassim, que es una gestionadora que representa a los compositores a nivel internacional para derechos de autor. Si tú tienes canciones que has escrito, pues con ellos sabes que tienes que contactarte y no dejes de ver este programa, porque vamos a hablar mucho de ello. Y como compositor, pues para eso he venido hoy. Tengo, en el ámbito artístico, tengo como unos seis años. Desde que, teniendo mis canciones propias, no sabiendo qué hacer, fui a un encuentro de cantautores y ahí me explicaron más o menos lo que es estar rodeado de gente, artistas, y qué hacer con mi música, cómo grabarla, cómo presentarla, etc. Pues en muchas cosas, prácticamente que es en lo que, en el contacto, en los temas que tengo día a día. Originalmente mis canciones nacieron por un amor hacia el país, a nuestro país, El Salvador. Empecé a componer canciones que hablaban de nuestra cultura y así muchos, muchos de mis temas hablan de ello. Pero también, de repente, hablo del dolor de haber perdido a alguien, de repente hablo de estar enamorado, de repente hablo de lo bonito que es estar solo, de lo bonito que es estar acompañado. Diferentes situaciones que he enfrentado yo o que he sentido alrededor mío que me han hecho escribir alguna canción. No tengo muchas composiciones, tengo quizás, he calculado tres discos, son como unas 40 composiciones, no, como 45, digamos, que ya están listas ya para producirse, pero de hecho este año terminar más del 75% de ellas. Hasta ahora ha sido para mí, a lo mucho he hecho colaboraciones, que junto con alguien, un cantautor o una banda, me han solicitado algo y los hemos hecho juntos. Pero canciones para, puedo, claro que sí, creo que todos los compositores tienen ese potencial de que le piden, digamos, a mí, si hay algún cumpleaños, alguien me dice, mira, hacerme una canción de Cítela, no hay problema, o estoy en mi empresa y me dice, queremos un hino de la empresa, se los hago sin ningún problema, es como algo que tienen los compositores todos, y estamos abiertos ahí, yo estoy abierto. Bueno, yo canto cover, de hecho, he tenido que, no he tenido, sino que uno tiene que pasar, tiene que aprender, cuando a uno le enseñan, vas a aprender guitarra, hacer teclado, lo primero que va a sacar es un cover, vamos a sacar tal, cosas, canciones que me gusten. Y qué bonito es la gente que hace cover, yo tengo la oportunidad de tocar algunos, podemos identificarse con una canción y expresarla, es de canción de otro artista, pero uno puede interpretarla y ponerle su propio sentimiento. Ahí hay temas de derechos de autor de los originales que crearon esas canciones, no, pienso que es un complemento, estamos los que hacemos 100% originales, nuestra música, que es nuestra identidad, nuestra personalidad como salvadoreño, en el caso mío salvadoreño que produzco, y también podemos retomar algún tema, de otro artista y hacer lo propio. Es una mezcla de todo. Para hacer un click, esa es mi percepción, para hacer un click con un público, con mi público, yo necesito darles algo conocido. Ellos no saben quién soy yo, no saben que yo hago música, entonces voy a buscar algo similar a lo mío para podérselo presentar. Por ejemplo, por decirte algo similar a mío, algo de aniseto, molina, una cumbia, vengo la canto y la ligo a una mía. Y ahí tengo dos productos que son míos, de alguna forma. Bueno, aquí hay dos caminos. La buena noticia, digamos, hay que hacer música original, es una necesidad. La verdad es que si naciste con ese deseo de hacer música original, aunque yo te dijera que no lo hagas, lo vas a hacer. Conozco mucha gente que así es. Pero si sientes alguna traba en ello, quiero decirte que es necesario para el país que compongamos música propia. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo en una tendencia desde hace muchos años de copiar, copiar todo. Saca un país esto, nosotros queremos hacer como aquel. Saca otro país esto, nosotros queremos. ¿Qué pasa? Que los salvadoreños no aman y, bueno, no importa que no amen, sino que no saben quiénes son. O sea, no saben qué es lo propio. Y si yo te pregunto ahorita a los ojos y te digo, decime 10 canciones salvadoreñas de este año, estoy seguro que el 99% de personas no me va a poder responder. Pero este año nada más han nacido y yo he visto nacer aproximadamente 100 canciones. Solamente en este tiempo, si no es que más, con video producido. Y nosotros tenemos mucho que ofrecer. Hay gente fuera de El Salvador que ama nuestra música, que la escucha, que la busca. Así es que, si tú estás haciendo música original, esa es la buena noticia. Sí hay gente que le encanta nuestra música. Y la mala noticia es que es un camino un poco escabroso. Porque no es fácil producir, gastar, moverse sobre lo original. Sin embargo, sí lleva demasiadas satisfacciones cuando vos haces algo y a alguien le gusta. Hay mucha gente lista para escuchar tu música, así que tienes que mostrarla. Como Don Sergi, pueden encontrarme en YouTube. Ahí hay algunos videos de mi música original. Don Sergi, acuérdense, es como Don Ser de Sergio, pero termina con un Y y I latina. Don Sergi. También en Spotify y todas las plataformas musicales, inclusive iTunes, todas las que se les ocurran. Ahí estoy. Y estoy en algunas bandas. Yo quiero aprovechar para hablar de mi banda de música original, de rock alternativo, que se llama Osband. El nombre en inglés es porque de verdad queremos elevar la calidad. Bueno, no solo nosotros, la banda Osband, sino todos los artistas nacionales quieren elevar la calidad a nivel internacional. Así es que si puedes ver los tres videos que hemos sacado de Osband, estoy seguro, estoy seguro que algo te va a gustar. Ahí me pueden encontrar. De Osband y Don Sergi. Es importante que registres tu música. Súper importante. Imagínate qué dolor que tenés un hijo o una hija y de repente aparece alguien que dice que es el papá. Y ya esta hija o hijo triunfó y él presume que él es su papá. Vaya, ya no puedes demostrarlo, nunca la fuiste a sentar a la alcaldía y amás a esta hija simplemente por circunstancias. Así es la música. Uno dice, no, quizás, sí, yo ni conocido es, pero son demasiados casos aquellos en que se subestimó el compositor y dijo, no, sí, se lo voy a dar a este para que lo cante. Y ese sacó regalías, sacó éxito, sacó fama. Y el compositor, que es realmente el creador, no logró nada. O ni reconocimiento ni nada. Aquí en El Salvador hay algunos casos. Yo no me ha pasado, gracias a Dios, pero sí lamentaría. Así es que si tienes una composición, la que sea, cualquier idea tuya, regístrala tanto en el CNR como en SACIM como en otras entidades colectivas. Soy orgullosamente un salvadoreño. Aunque te canto y con acento muy norteño. Lo he hecho así, pues solo aquí nos pasan cosas tan curiosas, que hasta el country puede ser salvadoreño. Solo aquí el queso es duro, blandito. Solo aquí tuvimos la guerra del fútbol. Solo aquí nos han metido diez a uno en un mundial. Y solo aquí existe el rico mango twist. Uoh, 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 uoh. Solo en El Salvador sucede. Uoh, 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 uoh. Solo aquí sucede. Aunque no te extrañe si te ofrecen quiebradientes, garrapiñadas, atolchuco o pupusas. Los alborotos, chilipucas y las manzanas pedorras son delicias culinarias del país. Solo aquí se comen la flor nacional. Solo aquí dicen juema, zeta y vendió. Y a una misma calle le pusieron sexta y décima. Y a un mercado le llamamos ex cuartel. Solo aquí le llaman santa, una tecla. Solo aquí se jura calentura ajena. Solo aquí se llega tarde y todos saben que es normal. Según la puntualidad salvadoreña. Esto fue No Cover, presentado por Sassim. Nos vemos la próxima semana. En Salvador canta. Con dicho y dos cosas. Segunda temporada. Continuamos queridos amigos en El Salvador canta. Estamos con los ganadores de la segunda edición. Ruth, Jorge y Steph. Estábamos platicando con Steph y nos comentaba que ella hizo algunas pausas en su carrera. Obviamente la pausa más importante cuando tuviste tu hijo, tu hija. Hijo. Sí, sí. Un bello muchachín. Así es. ¿Cuántos años tiene ella ahora? Tiene ocho. Se llama Daniel. Daniel. Saludos a Daniel. Y bueno, tu mami una triunfadora, Daniel. Que desde hace ya 16 años estás dentro de la música y pues bueno, últimamente, antes de lo de El Salvador canta, ¿qué estabas haciendo en la música? Bueno, pertenezco a una orquesta. ¿Todavía la de Salsa? No, es otra orquesta. Se llama Sonora Maya. Ok. Quiero mandar un saludo a mis jefes. Aprovechando la oportunidad, Yulisa Ventura y Sonaya Alvarado. ¿Por qué? Realmente son personas que me han demostrado mucho cariño y aprecio. El día de ayer estuvieron por ahí en el concierto. Ah, perdón. El día de la final estamos... Te andas confundiendo porque sí, porque ayer estuvimos en una reunión y ahí estaban también los familiares. Ando dormido todavía. Y ya teníamos el tiempo todo transformado por todo eso. Pero bueno, el día de la final estuvieron por ahí y pues realmente para mí fue algo bien importante porque yo creo de que me siento apreciada como artista, ¿verdad? Y en el lugar donde estoy y pues también estoy cantando sola en diferentes lugares. Siempre los fines de semana tenemos mucha actividad. Así que gracias a Dios porque cada vez se nos van abriendo más puertas y vamos creciendo más, ¿verdad? Yo sé que me falta un montón por aprender, pero intento hacer lo mejor que puedo, de verdad. Muy bien. Yo más o menos, digo, después de trabajar tantos años al igual que tú, a los 29 años empezó mi carrera musical como, digamos, de manera nacional e internacional. Entonces digo, yo digo que todos tenemos oportunidades. Yo digo que no hay edades como para decir, ya se me pasó aquí el tren, ¿no? Ya no podré hacer lo que yo quisiera haber hecho. Tenemos la oportunidad mientras tengamos vida. Así es que, pues a cantar se ha dicho y a lograr muchas cosas más. Y siempre buscar las oportunidades. Si de repente te dices, oye, es que hay que cantar acá, pero... A veces nos vamos con la finta que todo esto es con dinero y no. No es con dinero, con plata, no. Muchas de las veces es también por proyección. Una de esas cosas que nosotros buscamos es tener esa proyección. La proyección, pues la vamos a tener con ustedes tres a través de un proyecto que vamos a terminar, que se llama El Álbum de El Salvador Canta, segunda edición. Y ahí va a tener cada uno de ustedes una intervención con un servidor. Y los que no ganaron, sepan que también tienen la oportunidad de ser escogidos de entre todas sus participaciones que tuvieron aquí, en este set. Y también pueden estar dentro de... No van a hacer el dueto conmigo, pero van a tener su intervención junto con ustedes. De hecho, ustedes tres también, seguramente se lo ganaron bien de tener una intervención como solista en el proyecto. Así es que van a tener una doble proyección en el álbum, seguramente. Pues felicidades. Quiero que sepan, y que sepan todos los que nos están viendo, que esta es la primera vez que actúo como conductor. Nunca he sido conductor y me están dando la patada de bienvenida los tres chicos ganadores de la edición número dos de El Salvador Canta. Y ahora cedo el micrófono para yo ser el entrevistado a los muchachos. Me van a hacer sus preguntas. ¿Qué dijeron? Ahí viene Roberto Arauz otra vez. No, no lo vamos a dejar participar, pero vamos a las preguntas y respuestas que puedan tener los ganadores hacia un servidor Nicho Hinojosa. Bueno, para empezar está contratado, Nicho. ¡Ganamos! Un café, es todo lo que necesito. Y Roberto aplaude así. Bueno, Nicho, yo quizás quisiera preguntar ¿cuál fue la primer canción o la canción que lanzó a Nicho? Como el primer éxito de Nicho, digamos. Bueno, yo te voy a decir que como primer éxito para mí es la canción de Delirio. Bueno, ayer me quedé pensando con la idea de cuando escuché a la señora presidenta de él Sassin Sassin Mencionó a Portillo de la Luz Y Portillo de la Luz es el compositor de la primer canción que yo canté en un escenario que se llama Delirio, tú me delirio Y, pues bueno, esa canción que dice Si supiera expresarte Lo que es de inmenso En el fondo de mi corazón Mi amor por ti Esa fue la primera canción Yo tenía alrededor de 17 o 18 años más o menos Todavía más chiquito que tú Y ya estaba cantando esa canción Y esa canción yo la escuché, bueno, en varios trios Mi mamá siempre ha cantado Toda la vida se ha dedicado a cantar Y por supuesto que tiene muchas amistades De hecho ellos arman sus bohemias Y entonces cuando yo escuché esa canción Hasta cuenta que me gancho Y para mí es una súper canción De hecho se llama Bolero Feeling Como el género No es solo bolero, es bolero feeling Y, pues bueno, ya hablando de éxito como conocido Como Nicho Hinojosa ya conocido Yo creo que fue Santa Lucía La canción que más me abrió las puertas De ahí fui a un programa de televisión con Adal Ramones Que se llamaba Otro rollo Y ahí me dieron la oportunidad de cantar Como siete canciones Pero Santa Lucía era la que la gente coreaba Y ahora, bueno, ya son más las canciones Que sobrepasan pues a Santa Lucía De hecho Santa Lucía en el top 5 En el top 5 de Spotify ¿No está? No está Irónico Bueno, Steph, te cedo el micrófono Bueno, la pregunta que tengo yo es ¿Qué ha sido para usted quizás Lo más difícil de su carrera? O sea, para poder como... ¿Cómo puedo decirle? La pregunta está hecha La pregunta está en el aire Lo más difícil... La palabra, ¿verdad? No, lo más difícil supongo que es la preparación Y es lo mismo que te ha pasado a ti Que esos 16 años Que a mí me tomaron para luego ser conocido Me prepararon muy bien Pero esos 16 años Se me hacían los más difíciles Porque eran Los años en que llegaba a los lugares Y a lo mejor yo terminaba de cantar Y nadie me volteaba ni a ver Menos un aplauso Y eso te desmorona por dentro Dices tú Pero si lo hice bien ¿Por qué no voltean a aplaudirme? A decirme que estoy bien en lo que estoy haciendo Eso te va así como que dando para abajo Te apachurra el alma Te apachurra el corazón Y dices tú ¿Por qué? ¿Y por qué sigo en esto? ¿Por qué ya no me dedico a lo que estudié? Entonces esos 16 años Son tanto los más difíciles Pero son los más importantes Porque son los que te hacen fuerte Los que te hacen que tus cimientos Como músico Como cantante O artista Estén bien fuertes Para que cuando estés más o menos A la mitad del camino No te caigas ¿Usted cómo se siente Ya cuando ya se va a subir al escenario? ¿Cómo usted Se llega a preparar? Mira Yo creo que cada artista Tiene más o menos Sus formas Y sus Cábalas El desarrollo De antes de Yo soy una persona Tan sencilla En ese aspecto Que yo no caliento Yo caliento platicando Yo Oye Te quieren saludar Se quieren tomar unas fotos contigo Pásenle Para poder usar la voz Ese es mi calentamiento Y dirás ¿Cómo? Eso no está bien Pues no No está bien Pero cada quien Usa sus recursos Para que funcione Eso me funciona a mí Entonces Lo que yo les pueda decir a ustedes Que me funciona a mí A lo mejor a ustedes No les va a funcionar Pero no me puedes decir Que estoy haciendo mal Porque si 40 años He aguantado Y tengo la misma voz O hasta mejor Sí El arrogante Me dice No, no Pues conservo la voz Por algo Quiere decir Que lo que hago Funciona Entonces A cada quien Funciona diferente Ahí sí te voy a decir Que los nervios Por supuesto Que ya desaparecieron Desde hace mucho Porque lo que Lo que yo Hago en el escenario Lo sé hacer No tengo nervios De nada Porque lo que voy a hacer Es más En la final Si ustedes se quedaron Y me pongo a cantar Para el público Que asistió Y para Para darle el final Al evento Entonces al final Digo yo Pues vamos a cantar Unas canciones Y de repente Volteo con el director De música Con Fernando Y le digo ¿Qué canción? Y entonces Él da el tono De la canción De A todo pulmón Y yo me arranco Cantando Yo pensando Me van a seguir Pero ellos Tenían ahí Como el escrito ¿No? Y ya no estoy Con esa onda Yo para mí Ya los escritos Y este Las maquetas Y esa onda Para mí ya no existen ¿Por qué? Ya pasé Ese nivel Digamos Steph Antes de irnos Ajá Una pregunta Que quiero hacerle Muy importante Porque Creo de que La mayoría de artistas Sufren Muchas veces Lo que hablábamos Anteriormente De desánimo Por comentarios De personas Etcétera ¿Verdad? Entonces Quizás Más que una pregunta Quizás Que nos dé un consejo ¿Verdad? Ya que vamos Queremos aprender Sobre eso ¿Qué nos puede recomendar Usted? O ¿Qué ha hecho Usted En su caso personal Para poder Vencer Digamos Todos esos Quizás Malos comentarios Que en algún momento Pudieron haberle hecho A usted Mira Las redes sociales Las necesitamos Todos ¿No? Más Los que necesitamos Exponer algo Las necesitamos Pero hay Algunas redes sociales Que no necesitamos Una de ellas Es Twitter Para mí No la necesitas Si la tienes Y la sabes manejar Qué bueno Todo está En que tengas La oportunidad De darte tiempo Siempre De ser tú El que conteste De ser tú El que ponga Las publicaciones Porque si no eres tú Pues entonces No se siente La misma gente No lo siente real Como cuando Cada uno De nosotros Está Trabajando Las redes sociales La gente Si se da cuenta Entonces Al igual Si tienes el tiempo Para publicar algo Debes tener también El tiempo Para saber Quién Lo puede leer Y cuándo Quitar comentarios Porque esos comentarios No sirven de nada No se trata De que tengas Solo comentarios buenos Puedes tener comentarios En crítica Pero ya cuando Se meten Contigo Con tu persona Sin conocerte Se pueden meter Con el trabajo No me gusta Como cantas No le puedo gustar A todos Eso estamos de acuerdo Pero Este No sé Ay te vas a presentar En mi ciudad Ni gratis Iría a verte No pues gratis No es para empezar Pero si yo Me pongo A empatar Con cada uno De los que me critican Pues no voy a terminar Y mi carrera Se va a hundir ¿Por qué? Porque nada Me va a ganar El ánimo Que yo tengo Me lo van a desgastar Entonces Si tengan Las redes sociales Todas Si pueden manejarlas Hay que Hay que estar Diario Por lo menos Un buen día Como están Les recomiendo Esta canción Hoy fui Tal parte La pasé Super Comí esto A lo mejor A la gente No le interesa Pero habrá Algunos que quieran Saber eso Entonces Llévenla Suavecito No se traguen Todo lo que Ven ahí De comentarios Tampoco se traguen Los comentarios Chidos Los buenos No todos Son ciertos Entonces Pues bueno Es lo que yo Les puedo decir Obviamente Si tuviéramos Más tiempo Les podría contar Muchas más cosas Pero el tiempo Se nos acaba De terminar Y pues yo estoy Muy contento Agradezco A todos Quienes Hicieron posible Esta segunda edición Del Salvador Canta Gracias sobre todo A Roberto Arauz Por todas sus Pues Sus atenciones Aquí en el país Estuve muy contento Disfruté De más de 10 días Y pues bueno Ahora tengo la oportunidad De platicar Con estos chicos Conocerlos un poquito más Y también Ellos Conocerme un poquito más A mí Con la persona Que van a hacer un dueto Imagínate Es que Vamos a tener Un hijo juntos Jorge No No Yo estoy muy feliz Muy feliz Sonó un poco extraño Pero Pero me pone feliz Pero es que dicen Que una canción Es un hijo Exactamente Entonces vamos a tener Un hijo juntos Nosotros tres Y lo vamos a disfrutar Lo vamos a pasar Muy bien Desde el momento En que saquemos También La selección De las canciones Que van a ser También De compositores Salvadoreños Esto tiene que ser Salvador Un casi 100% Si no es porque Estara yo ahí metido Chicos Muchas gracias Jorge Estef Ruth Gracias Y a la producción Muchas gracias Por darme la oportunidad De estar aquí En El Salvador Canta Segunda edición Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En El Salvador Por cantar Con dicho y dos cosas Segunda temporada